Y ahora nos comunicamos con el abogado Yader Morazán, ex funcionario público del Poder Judicial, y con el abogado Juan Diego Barberena, para analizar la ley que reduce las liquidaciones por antigüedad para los empleados públicos, al grado que aquellos que renuncien y han trabajado menos de tres años no tendrán ninguna liquidación, y los que han trabajado entre tres y diez años solo obtendrían un mes de salario. Les preguntamos qué impacto tendrá esta ley en los derechos adquiridos de decenas de miles de servidores públicos, y esto fue lo que respondieron. Juan Diego Yader, gracias por analizar para la audiencia de esta semana qué significa para los servidores públicos esta ley que reduce drásticamente los derechos adquiridos para las liquidaciones por antigüedad que están establecidos en el Código del Trabajo. ¿Quiénes son los más afectados por esta ley que promovió el Frente Salinista? Los más afectados, Carlos Fernando, son todos los servidores públicos de las distintas carreras, porque la ley reforma todos los regímenes de las distintas carreras, carrera docente, carrera judicial, carrera administrativa, administrativa municipal. Hay evidentemente pues una violación a los derechos laborales adquiridos por estos trabajadores y trabajadoras para tener una indemnización por antigüedad justa, conforme digamos lo que establecía el artículo 45 del Código del Trabajo. Con esta reforma le están robando a los trabajadores su indemnización laboral en caso de renuncia por antigüedad, porque ahora quienes tienen tres años laborando y tenían derecho a un mes de salario por cada año laborado, pues no tienen derecho prácticamente a nada. Juan Sebastián Chamorro, economista, hizo un cálculo en un caso hipotético de un trabajador que gana 10.000 Córdoba y tiene una antigüedad de 10 años y por lo tanto si renuncia le correspondería una liquidación de 50.000 Córdoba. Con esta ley, Portega Murillo solo le van a dar 10.000, es decir, le estarían robando 40.000 Córdoba el 80% de su liquidación. Para un trabajador que gana 20.000, 30.000, 50.000 Córdoba, el impacto sería incluso mucho mayor. De hecho que yo hice el mismo estimado que hizo Juan Sebastián, pero relacionándolo con un año y básicamente el trabajador está perdiendo un 33.33% de lo que le correspondería porque en este particular no tendría derecho a una indemnización por antigüedad que es de un año, es decir, tendría que alcanzar hasta el tercer año para poder optar a esta indemnización. Esto es un robo total a los trabajadores, aparte de que esta ley es inconstitucional porque atañe en contra del principio constitucional de trabajo igual por salario igual y aparte de que es una ley discriminatoria porque le da un trato fuera atractivo o diferente al que corresponde a los trabajadores del sector privado. Estos principios están establecidos en el Código del Trabajo. ¿Puede una ley modificar que usted es el Código Ortega Murillo que está cambiando el Código del Trabajo? Bueno, hechos, sí. Además de que como bien señala ya, hay una violación de al menos seis, siete preceptos constitucionales. Hay también una violación al título preliminar del Código del Trabajo que establece una serie de principios en razón del derecho laboral. Principalmente hay una violación al principio de aplicación progresiva de las normas laborales y el otro elemento violatorio al derecho del trabajo es el principio de orden público. Y cuando hablamos de principio de orden público son aquella conjunto de normas y principios que han sido establecidos en un momento determinado en el ordenamiento jurídico y que en este caso esta ley lo está prácticamente proscribiendo. Es decir, que la aplicación de la ley siempre va a ser en favor del trabajador y estamos hablando de una serie, digamos, de principios laborales en esta materia. De tal suerte que no solamente es un nuevo código laboral, sino que esta ley está modificando todas las leyes relacionadas con los derechos y garantías de los trabajadores en el servicio público, en la carrera administrativa. Hasta este momento no se conoce ninguna reacción pública de servidores públicos ante esta ley que viene a cambiar lo que seguramente ya todo el mundo había hecho sus cálculos de la liquidación que podía obtener. Ya has escuchado, se conoce, que es lo que se dice, transbastidores, lo que la gente no puede decir en este momento en un medio de comunicación sobre el impacto que va a tener esta ley. Debido a los hechos recientes del Poder Judicial, en el que han venido despidiendo a casi el 10% de la masa laboral que hay en esa institución del Estado, yo he preguntado a algunas personas que han quedado, porque ahorita hay una convulsión interna que no se sabe al final quién va a ser el jefe de quién y cuáles van a ser las medidas que van a terminar afectando en la forma en cómo estas instituciones van a terminar quedando. Y muchas de estas personas están haciendo sus cálculos para retirarse, pero después de esta ley, básicamente, el mensaje que les están mandando es que no hay una oportunidad para las personas que renuncian, porque se van básicamente con un mes de salario. Si bien es cierto, hasta el día de hoy no se ha dicho que si esta ley se va a aplicar de forma retroactiva y que si esta ley va a afectar la ley de derecho laboral adquirido, no obstante, la práctica que han venido acostumbrando el régimen es que incluso las personas que renuncian, no les aceptan la renuncia, inmediatamente los destituyen como ha sido el caso de cientos de trabajadores del Poder Judicial, que al verse de nacer en remedio, pues tuvieron que renunciar de manera inmediata, pero al día de hoy no se han pronunciado sobre el tema si los van a liquidar totalmente o cómo van a quedar las prestaciones laborales que a esta persona le corresponde. No solamente no existe un procedimiento porque todo esto lo han hecho incluso fuera de los márgenes de la ley, es decir, las decisiones que ha tomado Marvin Aguilar han sido decisiones ilegítimas porque no es una autoridad competente para hacer procedimientos como los que han venido haciendo para destituir a miles de trabajadores del Poder Judicial, sino que también es ilegal el procedimiento porque no es el que establece la ley. Sin embargo, los trabajadores por un lado tienen miedo y por otro lado tienen alguna esperanza de ser remunerados para poderse retirar dignamente hacia sus casas. ¿Cuál es la razón de fondo por la cual el Estado está adoptando esta ley? Pues ya explicaste la parte jurídica, pero ¿qué es lo que pretenden con quitarle a los trabajadores sus derechos adquiridos para sus liquidaciones por antigüedad? El trafondo de esto es eminentemente político, ¿no? Tiene que ver con el poder. Creo que en primer lugar esto está referido a las grandes renuncias que han habido y la movilidad que ha habido dentro de las instituciones del Estado, ¿no? De centenares de servidores públicos que se han ido. Lo que busca esto es disminuir precisamente esa renuncia y quien renuncia además pues va a asumir las consecuencias de irse prácticamente sin nada, porque al menos la ley no señala cuál va a ser el efecto de aplicación, pero en principio el efecto de aplicación es retroactivo. Desde luego es inconstitucional. Entonces creo que busca disminuir evidentemente las renuncias en las instituciones del Estado. Y creo que el otro elemento llama poderosamente la atención que esta ley sea aprobada inmediatamente después de que el Fondo Monetario Internacional hace una visita en Nicaragua, que el Fondo Monetario Internacional emite un informe con una serie de recomendaciones con respecto a Nicaragua y parece que lo que pretenden con esto de alguna manera es reducir los gastos al nivel de los ingresos que están teniendo. La premisa de esta ley es que una persona renuncia de manera voluntaria y por lo tanto pues se acoge a los derechos que tienen adquiridos y ahora los vienen a cambiar, pero hay mucha gente que se ha ido de sus puestos en el sector público sin presentar una renuncia porque tienen temor de que eso más bien pueda ser contraproducente. Se puede renunciar hoy, es un trabajador público, puede presentar su renuncia de manera normal y seguir viviendo y negociar sus liquidaciones. Es que eso va en dependencia del cargo o el nivel de confianza e incluso acceso a algún tipo de información que esta persona tenga. Yo la vez pasada decía que es que renunciar al Estado era básicamente como renunciar a la mafia, donde vos no te podés ir tranquilamente a dormir a tu casa como que no pasa nada, sin embargo te convertís a partir de ese momento en un sujeto sospechoso para ellos. Justamente el día de hoy me estaban diciendo de que muchas personas al no tener un documento que básicamente hicieron finiquito laboral, estas personas quedaban activas dentro de los sistemas que tiene el mismo Poder Judicial y que se ha creado para hacer retenciones ante inmigración y extranjería y que esto es un elemento también que viene a agravar la condición o digamos la codependencia que puede tener una persona hacia el Estado partido. La otra medida que se ejecutó casi simultáneamente a esta es una reforma según la cual se elimina la existencia de un porcentaje del 4% del presupuesto nacional para el Poder Judicial. ¿Qué significa esta eliminación? Más allá del conocimiento que tengamos los nicaragüenses sobre algunos pagos exagerados de salario o algunos gastos como por ejemplo cambiar la flota vehicular anual, esto tiene un gran impacto en contra de la población porque bien o mal el Poder Judicial en los últimos 15 años había venido avanzando al menos en temas estructurales y en temas sistemáticos para la resolución de las causas a través de métodos simplificados y a través de métodos electrónicos en los que se han construido por ejemplo aproximadamente 50 edificaciones en las cuales 28 son complejos judiciales a nivel nacional. Sin embargo justamente Albaluz Ramos dio una entrevista donde ella decía que eso le ha permitido a ellos avanzar precisamente porque tiene una partida presupuestaria del 4% que les permite a ellos disponer de manera libre y sin depender directamente del Poder Ejecutivo, no obstante esto ha cambiado al día de hoy, pero esto no solamente cambia en temas digamos económicos sino que también tiene un impacto en el tema de la imparcialidad de la autonomía y la independencia que puede tener este Poder del Estado porque si no tenían independencia operativa imagínate ahora que no tienen ni siquiera independencia financiera, es decir como decimos en el web popular, quien toca el, quien paga el son es el que dispone de la música que se va a tocar. Es decir, el presupuesto a partir de ahora Juan Diego es un tema ya más bien discrecional, ¿qué porcentaje le van a otorgar? ¿Cómo ocurre prácticamente con otras, con muchas otras entidades del Estado? Exactamente, el último párrafo de la reforma al texto constitucional establece de que se le va a asignar una partida presupuestaria sin tasar a cuánto va a ascender digamos porcentualmente esa partida. Creo yo y quiero coincidir acá con Yader que los principales perjudicados en esto son los usuarios del sistema de justicia, no son ni los magistrados de apelaciones ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, digamos el ciudadano común que busca cómo resolver sus controversias ante un tercero imparcial que el juez. Creo que esto tiene también una justificación política y es someter aún más políticamente al Poder Judicial, creo que está íntimamente ligado con toda la persecución y la barrida en las últimas semanas dentro del Poder Judicial, pero tiene como finalidad someter al Poder Judicial. Ya ellos se han garantizado el control en cuanto a la conformación de la Corte Suprema de Justicia como principal órgano jurisdiccional del Poder Judicial. Ahora van a garantizarse un control por medio de la partida presupuestaria que se debe entregar al Poder Judicial, de tal manera de que la única función que le están dejando al Poder Judicial es la que le resulta una atribución funcional al grupo en el poder, que es precisamente judicializar la política como lo han venido realizando en estos últimos cinco años. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.